Fue detenido el rapero Jersey Tami que confesó el crimen del novio de su expareja en una canción que publicó en redes sociales. El hombre se entregó a las autoridades en presencia de su abogado. Con ritmo lento y vestido de negro, se entregó a la policía el reguetonero Jersey Tami, ocho días después de asesinar a Sangre Fría al compañero de su expareja sentimental en un centro comercial de Bucaramanga. En ese momento se queda capturado por el delito de homicidio y porte ilegal de armas. Con la orden en donde se le notificaron los derechos del capturado y se coloca a disposición de la fiscalía para que enfrente el cargo correspondiente. Tristemente, el rapero alcanzó su máximo reconocimiento como artista cuando a través de sus redes sociales hizo viral la canción Cosas del Corazón, donde narra el crimen que cometió. Tres delitos le serán imputados al reguetonero. El crimen será el de homicidio, homicidio en grado de tentativa por la lesión que causó al empleado de la víctima, así como porte y fabricación de armas de fuego. Esta tarde, ante un juez de control de garantías, el rapero será presentado para definir su situación. Por su entrega, su defensa espera, la fiscalía le conceda rebaja de penas anticipada.